¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Para os que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encuentro principalmente DIYs Hoy os traigo un DIY boinas Hace un año que colgué un vídeo de este estilo y yo os encantó Y me pedisteis muchísimo, muchísimo, muchísimo que hice la segunda parte Así que es la idea que os traigo hoy Vamos a hacer esta boina tipo Chanel que está en tendencia La boina de la otra vez, pero con los patrones modificados porque los he mejorado Y también un gorro que lo he hecho a partir de un jersey que realmente me encanta Lo bueno de estas gorras es que ninguna vale más de 2€ creo Son muy baratas y si las compras en tienda quizás valen 18, 15 hasta 20€ Y nada, espero que os guste mucho la idea y empecemos con el tutorial Para empezar con el DIY, cogeremos un trocito de papel y haremos el patrón Para hacerlo, haremos dos circunferencias Una de 14 centímetros de radio y la otra de 8 Una vez marcadas, recortaremos la circunferencia de 14 centímetros de radio por todo el alrededor Ahora, colocaremos el patrón encima de la tela, lo sujetaremos con alfileres O lo marcaremos con un rotulador y lo recortaremos por todo el alrededor Una vez hecho, recortaremos la circunferencia de 8 centímetros de radio del patrón La sujetaremos con alfileres en la tela y la recortaremos por todo el alrededor De la misma manera que la hemos hecho antes Una vez tengamos el patrón recortado, giraremos la pieza y haremos un dobladillo en la circunferencia interior Una vez hecha, enfrentaremos las caras de las dos circunferencias Dejando la cara bonita hacia adentro, lo coseremos por todo el alrededor Lo giraremos y ya lo tendremos hecho ¡Suscríbete al canal! Para la segunda idea, necesitaremos un jersey viejo Que tengamos en casa y que lo utilicemos Y un gorro que nos guste Para empezar, doblaremos el jersey por la mitad En mi caso, como el jersey tenía botones, lo doblé de esta forma Para que quedara tela en ambos lados Pero bueno, vosotros lo podéis doblar de la forma que queráis Una vez doblado, le colocaremos el gorro encima Y lo sujetaremos con alfileres por todo el alrededor Para que cuando lo estemos cortando, no se los mueva A la hora de cortar, acordaros de dejar un margen de costura de aproximadamente un centímetro A continuación, enfrentaremos las caras de la tela Dejando la cara bonita hacia adentro Y lo coseremos por todo el alrededor Una vez cosido, giraremos el gorro y lo decoraremos a nuestro gusto Al principio, como estáis viendo, decidí decorar el gorro con lentejuelas de colores Clavaba la aguja en la tela, enhebraba la lentejuela Después un avalorio, volví a pasar la aguja por la lentejuela y anudaba los dos extremos del hilo Una vez tuve el gorro decorado, vi que el resultado no era de mi estilo O sea, me gustaba, pero no me encantaba Así que decidí quitarle todas las lentejuelas y coserle avalorios Distintos estilos y tamaños Como estáis viendo, también decidí pegarle brillantes de diferentes novedades y tamaños Porque me parece que da muy bien Para terminar con el gorro, hice un pompón Mezclando las lanas que más me gustaban Di aproximadamente unas 20 vueltas con las lanas en un trocito de cartón Quité los hilos del cartón Los anudé Corté el pompón Le di un poquito de forma y lo despeiné Una vez hecho, anudé el pompón en el gorro Con la ayuda de un ganchillo Este paso no se ve del todo bien Porque mi cabeza decidió aparecer en la pantalla Pero bueno, este paso tampoco tiene ningún secreto Solo consiste en anudar el pompón en el extremo del gorro La tercera idea, sin lugar a dudas, es mi favorita Una boina tipo Chanel y en tendencia Lo primero que vamos a hacer es pasar los patrones Que os he dejado una cajita de información en un trocito de papel Si os soy sincera, me ha costado un montón hacer estos patrones Pero bueno, creo que al final lo he logrado Una vez hechos, colocaremos los patrones encima de la tela Los sujetaremos con alfileres y los recortaremos por todo el alrededor Los patrones tienen incluidos un margen de costura de un centímetro Aún así, si os fijáis bien, los he cortado medio centímetro más grande Porque como mi tela se deslachaba muchísimo Decidí pasarle el overlock por todas las piezas Una vez tengamos todos los patrones recortados Empezaremos a coserlos Para empezar, enfrentaremos estas dos piezas Y las coseremos por cada lado Una vez cosidas, les colocaremos encima la pieza en forma de óvalo Los sujetaremos con alfileres y los coseremos por todo el alrededor Una vez girada, y esto es opcional Haremos un pespunte de refuerzo Como he dicho, este paso es opcional Pero a mi parecer el resultado final queda más bonito y profesional A continuación, haremos una especie de sándwich con las dos piezas más alargadas Es decir, colocaremos una pieza por fuera de la boina Y la otra por dentro En esta ocasión, os recomiendo al 100% Que antes de coserlo, lo sujetéis con alfileres Para aseguraros que las cintas rodean la pieza a la perfección Una vez cosido y girado, pasaremos a hacer la visera de la boina Para este paso, podéis hacer dos cosas O utilizáis la visera de una gorra que tengáis en casa y que no uséis O hacéis como yo y utilizáis un trocito de plástico En mi caso, como el plástico era un poquito blandengue He recortado dos veces el patrón y lo he cosido por todo el alrededor A continuación, cogeremos los patrones del forro de la visera Y los coseremos por donde os muestro en el vídeo Una vez cosido, giraremos la tela Le colocaremos dentro la visera que acabamos de hacer y cerraremos la apertura Para ir terminando, juntaremos la visera a la tela del gorro y la coseremos Finalmente, doblaremos las telas de la gorra hacia adentro Como estáis viendo en el vídeo Lo sujetaremos con alfileres y lo coseremos por todo el alrededor Para decorar la boina, decidí coserle dos botones y pasarle un trocito de cuerda por el alrededor Y a que me inspira una boina de Chanel Pero bueno, vosotros podéis utilizar cualquier técnica que os he explicado hasta ahora Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like, suscribiros al canal Pero no veréis ningún vídeo más También dejad en los comentarios cualquier propuesta de vídeo que tengáis Este vídeo de hoy es gracias a vosotros Porque vosotros me pedisteis que queríais una segunda parte Y yo os la he traído He tardado un año Pero tenía que ser invierno No tenía sentido subir este vídeo en verano, creo yo Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo De verdad Y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo ¡Adiós!